Bueno, pues va a ser el sexto disco de la banda, pues fue un proyecto bastante interesante desde que se nos propuso y derivado de que pues somos una banda que principalmente es una banda de música electrónica con fusiones pero pues la idea era cómo convertir toda esta electrónica a algo acústico y pues mostrar también una nueva faceta de la banda donde no nada más es fiesta y relajo sino también momentos más íntimos, más cachondones y pues también infusiones que hicimos con otras bandas que admiramos que también pues ya ha sido algo característico de la banda que es pues hacer fusiones o colaboraciones con bandas regionales o grupos Pero todo eso, la sorpresa creo que fue para nosotros el encontrarnos frente a instrumentos totalmente acústicos y tratar de reinventarnos, pues fue un momento muy emocionante en realidad era un reto también y bien también como recuperar la esencia, sacar la esencia de las canciones era muy interesante ver cómo se pueden interpretar de varias maneras y fue lo más interesante del proyecto, poder mostrarlas y sobre todo como que hubo mucha emoción en el momento ya que estás grabando un disco pues en una sola toma, entonces fue muy bueno pues siempre nos gusta venir a la parte del noreste del país como saben pues es como el corazón de la banda y pues nos identificamos mucho con la gente de Torreón por lo mismo nos identificamos hasta con el clima húmedo y caluroso y pues esperemos que la gente como la vemos ya está encendida aquí con varios estilos de música así que estamos ansiosos y creemos que va a ser una noche mágica y pues vamos a enseñar y ¡Suscríbete! 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 Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento Imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos. Escuchemos, escuchemos, escuchemos el fondo musical. Escuchemos, 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 escuchemos. ¿Listos? 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 ¿Empezamos? ¡Listos! Tiempo 2, tiempo 2, tiempo 2, tiempo 2, inclinación. Tiempo a la derecha. Debemos realizar mucha energía, a un lado y a otro. ¿Listos? ¡Listos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!